No, aquí arriba no es todo He notado cierto nerviosismo, ¿está bien? Sí, lo voy a dejar aquí, no te preocupes No, aquí arriba no es todo 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 Quizá hay que hacer algo con esa agujer ¿Por qué? Bueno, realmente sí podría Yo también me podría haber pedido delicadamente Es que jugar a cazar es mejor Esto me va a tolar, ¿verdad? Espero que no ¿Por qué me caigo eso? Es una opción No me va a desaltar, ¿verdad? No 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 ¡Nieto! 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 ¡Me tío que me queda cerrando esta puerta! ¡Shh! 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 Espérese 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 No veo a nadie, dame un segundo, no tardo. Es lobo blanco, es lobo blanco, entonces, es peligroso, ¿verdad? Oh, no. Lobo blanco, ¿verdad? ¿Qué? Eh, Priviad. Oh. Entra... Entra dentro. Mejor. Discomparse bien repentinamente. Eh, niet. Necesito aislarme un tiempo. ¿Qué ocurrió? Nos atacaron. ¿Cómo que le atacaron? ¿Quién es? Estábamos... Cierra la puerta. Y bueno... Ya sabes... Usa los binoculares... La señorita Alana... Alana. Se cabreó al punto de amenazar. Provocando. Tomás, como listillo, decidió seguir el juego. Y bueno... Eh... Después volvieron. Yo más que andé al tejado. Me fui cambiando lentamente la ropa. Y vi que estaban acercándose. Luego no decidí mirar y solo me puse a escuchar. Y se pusieron a amenazar. Como dicen con Adam aquella vez. Que les había comentado. Uh-huh. Y bueno, se empezaron a pegar de puñetazos Tomás y Alana. Ya que pude revisar de nuevo. Y de repente vi que... Eh... Tomás decidió usar el lazo y... Bueno, ya se acabó en el árbol. Eh... Comprendo. Esto es mitad de Blackwater. Delante de la comisaría. Ah. Siéntese. Le vendrá bien algo de calor. No sé qué va a pasar, pero... Cuando aparecí como lobo blanco se pusieron el doble de cabreados. ¿Sabes si no lo han seguido? Me abatió. Pero no tuvieron tiempo para quitarme la máscara. Eso está bien. Deja los testes de siempre. ¿Qué nombres así? ¿Qué nombres? Daniel Vázquez a las iglesias y... Y la... Si no serán los que... Sin más que así. ¿Sabe qué? Creo que usted y yo vamos a ser mejores amigos. ¿Les suena esa frase, señorita Rosalind? Sí. Tengo una entrevista con esa gente. Pues... Creo que el cabreo que han tenido... ¿Da? Fue por su compañero. ¿Qué compañero? Bueno, la arrestamos. Eh... Juan González. En efecto. Juan González. El... El señor que trabaja en la armería de Annesburg. Han ido a amenazar directamente. Han ido a provocar daño. Lo que pasa es que tienen dos problemas ahora. Bueno. Mejor dicho tres. Los safe. Los del oeste. Y nosotros. Se acaban de abrir tres frentes que no van a poder cerrar fácilmente. Pues lo que se hace es que hay que tener una mascarilla de oportunidades de agarrar el calendario que se agarran. Eh... 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 Rosalind. Creo que... Eh... La... Caliéndate un poco... Tampoco era tan necesario ese salto. Pero bueno. Voy a esperar a que ve... Quedarse... Por aquí. No tenemos ningún problema. No. No quiero... Eh... No quiero estupar. Algo mejor. Eh... No estorba. Hágame caso. Si vinimos aquí porque nos ha acabado el cancino tremendo de miedo. Aparte, estábamos intentando organizar un poco la casa. A ver para qué va a salir cada pozo. Tenemos un pozo para gente. Mira. Es desierto. Hay... Hay un pequeño pozo. También sirve de escondido en caso de... Atrincenamiento. Es bueno para guardar la madera. Y seco. El problema es ese. Que... Les dejé un mensaje de que si atacaban así... Los del otro lado se enfadaban. Ni caso sumiso. Les da igual todo. ¿Saben dónde trabajan todo el mundo? Vanjorn y Anesburg. Eh... Exacto. Concretamente. Armería de Anesburg es el señor Juan. La señorita trabaja en la taberna de Vanjorn. Y el otro señor con acento aburrioso trabaja en los establos de Vanjorn. Los que nos atacaron fue... El del establo. Armería. Dueño por encima, eh. La dueña mejor dicho, perdón. Pero lo sé. Los conocí hoy. Y la taberna. Los conocimos hoy. Mmm. Pero bueno. Primero quiero ver qué van a decidir los agentes. Solo quiero que me conteste una cosa. En caso de... Que se rompa cierto equilibrio... ¿Querrá... Algún tipo de acción? O solo información? De momento... Diría información, pero hay que empezarles a presionarse de verdad. Están tomándose el poder. Lo digo... Lo digo porque les he caído ciertamente bien. Vendría bien. Algo demás de información para que pueda yo actuar. A la lana de iglesia se la tengo juzgada. De hecho... ¿Se acuerda de la munición de escopeta? Eh... La... La... ¿Cómo se llama? ¿Imposta? Se... Se notó que se usó esa, eh. De inicio, pero claro. Tú ya sabes cómo soy yo de escurridizo entre los dejados. Pero son unos cobardes. Van en grupo como si fueran unos matones y no respetan nada. Y eso no lo puedo tolerar yo. Cuando Thomas fue a... A capturarlo, la otra le pegó un tiro en la cabeza con la escopeta. Lo que pasa es que le dio en el pecho, obviamente, porque Thomas no se quedó quieto. Eh... Menos mal. En cambio, su amiguito, Daniel Vázquez, ya estaba sacando el revolver cuando se estaban pegando a puños. Tuve suerte que Belinda no me vio la cara. No le dejaron que le quitaran mi máscara. Bueno, los 6 sabían más o menos quién soy, pero... Solo son los de confianza. Eh, me alegro. Pues ya le digo. A ver, desde mi posición ya farrate el cuerpo. Puedo... Eh, darle más información. De hecho, me invitaron a... A su taberna, concretamente. No sé lo que tenía que... Hacer unos quehaceres. Eh... Señor Finn. Lo que estaba disparando antes... ¿Qué era? Eh... Nieto, no me refiero al armamento, sino a qué. Lobos. Sí, no los veía... Eh... Bliatt. Eh... El... 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 Ah... ¿Qué... qué... qué ron es...? ¿Estaba...? ¿Estaba porra? Sí. Mételo adentro. Ya, abrón la puerta. Es un problema de pico, porque normal que no es como... Da, 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 da. Señor... el señor Finn ha dicho que no... que solo dispararon lobos. Eh... ¿Qué ron estaba porra ahí? Y por eso estaba defendiéndolo. Oye, llegó esta manada. Y lobos marrones, eso no es bueno. Se cruzan con los guises, eso significa que va a haber más población de lobos de que antes. Lo bueno es que, al haber habido tiroteos, no van a estar más por aquí. Ah... Van a ir más hacia el pueblo. Ya los llevaba a tiempo escuchando, desde que llegan a las montañas. Y... No hay数 que, pero no se van a dar. No hay数 que me van a sonar a la de... Ah... O sea, no hay数 que 2018 está en la de, o sea, no hay数 que pregunten. No, no hay数 que se acabe. No hay数 que no hay数 que ap gestaron. No hay数 que pasar, no hay数 que ir a la de una de estas ruidas, no hay que ser. No hay数 que dejar de aquí, no hay que ir a estar. Ah, da, 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 da. Esto es más complicado de lo que parece. Ya lo he dejado ahí. A ver, fue por ataque del lobo, así que... Tengo que llevarlo... Al ir al punto donde... Ya. Vamos, pues. De paso, vamos a ver si nos encontramos en esos sonidos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, es verdad, es un momento, se me olvidaba mi lo más importante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!